el cuy es originario de los andes y se habla que desde 5000 años antes de cristo ya había sido domesticado y usado como alimento entre perú y ecuador en colombia no se tienen datos de cuando se empezó a consumir pero en el sur del país se mantiene esta tradición nariño se ha enfocado muy bien por tradición ya se tiene el cuy mejorado quizás países como el perú son los que más han trabajado en genética y que han hecho que ya hayan razas raza perú raza inti andino y últimamente hay una raza que la han sacado ellos que se llama raza curí pues creo que esta raza pues se ha podido traer genética desde allá y ha repartido por todas estas zonas para poder mejorar la calidad del cuy desde 2010 william ernesto dorado hidalgo se ha enfocado en la cría de estos roedores en la granja la esperanza en el tambo nariño donde muchas familias viven de esta producción el municipio del tambo es el mayor productor de acuerdo al territorio de cuyes en el departamento de nariño entonces creo que se ha fortalecido y estamos trabajando en torno a esto en sólo la granja esperanza y 6 mil 500 de estos ejemplares los pastos son esenciales para la alimentación de estos herbívoros y para sostener los pastizales es necesario aprovechar todo lo que se da en la finca el cerdo me produce el abono para producir gas saco el viol y se lo aplico a los pastos los pastos me alimentan los cuyes los cuyes me producen un abono también que se lo llevo a las lombrices y también a un compostaje el cual va a ser dirigido también para el pasto y una pequeña parte de todo este abono lo estamos utilizando también para fertilizar la explotación de aguacates que tenemos alrededor de unos 160 aguacates ya en diferentes bases unos que ya están en producción y otros que están ya desarrollando en esta producción no sólo se benefician los empresarios en el tambo se mantiene la tradición desde hace muchos años hemos tratado de que se conserve dentro de la del sector rural esas familias principalmente mujeres donde ellas siguen teniendo sus hembritas de cría se encargan de producir toda todo el gazapo y nosotros le recibimos a todas esas familias alrededor de unas mil quinientas dos mil familias que se la reciben igual que esta granja hay otros sectores donde reciben el gazapito a estas mujeres y nosotros lo llevamos desde desde los el destete que es a los 15 días hasta el sacrificio que más o menos están alrededor de los 80 85 días muchos de los colombianos y habitantes del mundo al mencionarnos el cuy como alimento nos mostramos un poco reacios pero los nariñenses saben de su potencial queremos ojalá a nivel nacional queramos probar esta calidad de carne que tiene una proteína que llega al 20 por ciento mejorando otras carnes como la de res como la de cerdo como la de pollo que con baja cantidad de grasas omega 3 omega 6 pues creo que es un una expectativa grande que hay en la producción del cuy y hay que trabajarlo en ello y para los que lo asocian con otro rodeador william nos explica como lo podemos ver aquí cuidado de la mejor manera para sacar una buena calidad de carne no tiene nada que ver familiaridad con la rata tiene con otras especies de proveedores por eso muchos de los habitantes de nariño y otros departamentos cercanos prefieren la carne del cuy a la de otros animales y nos invitan a los demás colombianos a que nos demos la oportunidad de saborearlo colombia bacana un país mágico por descubrir